La campana de los americanos Tierra, Rierra, Rierra, Rierra ¡Viva, reina, Rierra, Merire! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Esto a la luz! ¡Ale! Un, dos, tres, ¡sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Esta tribu de idiomas salvajes de América Llaman poblados de plata con puertas de tierra Sus guitarras que son como arco disparan garganta Que cantan sonando a tambores de guerra Esta tribu que en vez de canoa navega en marquilla Y tiene su orilla a la orilla del mar Esta tribu sin colonizar que parece tan carnavalera También sabe, además de cantar, arrancar las cabelleras ¡Ay, arrancar las cabelleras! Si yo fuera gatitano sin muralla ni cañón Con mi canoa en la orilla levantaría un escribón Con piedras de maravilla donde cada corazón Pudiera atracar la pasión En vez de en canoa en marquilla Si yo fuera gatitano el viento sería mi barca Y si un día me hace falta para cruzar los siete mares Necesito que mi mare antes me bese las manos Por si por ser gatitano no se la devuelvo como antes Si yo fuera gatitano y de mi tierra me echaran Hasta la última gota de sangre seguro que derramaban En la morada bandera que clavaría en la plana Junto a las puertas de tierra Mientras desentierro era ya Mientras desentierro era ya De la guerra De la guerra No puede haber ardido Hora ¡Fuera la guerra! ¿Qué más nos enseñaron, eh? ¿Qué más nos enseñaron? Vengamos ya. ¡No me las compasas buenas! ¡No me los indios masones! ¡No me los diga, no 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 me los diga. ¡No me los diga, no me los diga, no me los diga! ¡No 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 me los diga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bonanza, tener cuatro caballos y los aparcas siempre abajo de su casa. Corae, yo tengo un dos caballos y para aparcar me gato un huevo en un garae. De noche, me frío en todos los sitios de los cojos, ni estar cojo, ni estar coche. Voy a aparcar en esos sitios y hacer lo que tengo que hacer. Le voy a encender el intermitente de avería. Y cuando venga el de la crúa voy a decirle, a mí me da la impresión, que eso va a ser de la furia. Un indio sin igotero, me ha dicho con cara dura, no sé qué tiene la luna, que cuando llega febrero, a mí se me ven las plumas, y a mí se me ven las plumas, y a mí se me ven las plumas. El nota, por si alguien no lo sabe, este año ya no escribe Chirigota. Juan Carlos, con todo lo que vacila, y su cabeza dice que no da pa' tanto. Qué guasa, si él tiene cabeza pa' escribir la chirigota, dos cuartetos, cuatro coros, un romancero y tres comparsa. Su coco no da para tanto, y no hemos encontrado ni disfraz, si va a llenarle de pluma la cabeza al nene. Hay que pedir la bata de cola, con la que canta María Ivene. Un indio sin igotero, me ha dicho con cara dura, no sé qué tiene la luna, que cuando llega febrero, a mí se me ven las plumas, y a ti se te ve el plumero. A mí se me ven las plumas, y a ti se te ve el plumero. A mí se me ven las plumas, y a ti se me ven las plumas, y a ti se me ven las plumas. A mí se me ven las plumas, y a ti se me ven las plumas. Roja en la piel y roja la tierra Roja la sangre como la bandera Roja la madre, madre que es la tierra Y cuando pare siempre es tan con ella La lluvia, el alimento del cielo El dicho bueno de Dios El hombre que la inseminas La tierra, el hombre que está pariendo La mujer que está ayudando La lluvia que está cayendo El sacerdote del árbol El nacimiento del hijo La tierra que está pariendo La tierra Los hijos que están cantando Si los gavitanos formaran mi tribu Algunos chamanes cobraban castigo Si los gavitanos formaran mi tribu Algunos chamanes cobraban castigo La cabellera rubia No ser de vuestra raza Ni sus amigos Ni sus amigos Ni sus enemigos No creer de nada No ser de cari 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 ¡Gracias! 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 Le arranco la cabellera, le arranco la cabellera Y a los que viven de su tierra sin que les tire ni les duela Y dándose golpes de pecho no dejan nunca de tirar Más tierra encima de su tierra y de fusil de verdad Y a los que viven de su tierra sin que les tire ni les duela Y dándose golpes de pecho no dejan nunca de tirar Más tierra encima de su tierra y de sus tíos de verdad Le arranco la cabellera, le arranco la cabellera La cabellera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!